Buenas tardes Raúl, ¿qué tal? Bueno, pues empezó lo bueno, jornada 1, recibíamos en el municipal de Lallantia a Asinera y echamos la primera derrota de la temporada, creo que si no la que más, es una de las que más crueles han sido desde mi etapa de jugador, de entrenador de fútbol base y de entrenador de amateur, pero bueno, esto es, como dice un amigo, fungol y 2 más 2 no son 4, así que por eso nos gusta tanto. La primera parte, la verdad que fue disputada, cada uno con su juego, nosotros defensivamente muy bien, ellos también, con balón creo que estuvimos mejor, pero al llegar a tres cuartos, ahí sí que un poquito se nos apagaba la luz, no encontramos como generar peligro de verdad, sí que con muchos centros laterales y demás, pero ocasiones claras, claras, en la primera parte prácticamente no hubo nada en ninguna de las dos áreas y acabamos con 0-0 en el marcador, en la segunda sí que es cierto que estuvimos mucho mejor en ese aspecto que no habíamos encontrado claridad en tres cuartos, en campo rival, y bueno, no las he contado, pero tuvimos infinidad de ocasiones claras, de unos contra uno contra el portero, de remates a segundo palo, solo sin marca, portería vacía, bueno, de todas las maneras, pero bueno, creo que si aún estamos jugando y ya es domingo por la tarde no habiésemos conseguido marcar gol, no era nuestro día de cara a portería, y bueno, al final, como se dice en el fútbol, es un tópico, pero cuando perdonas, 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 por muy superior que seas, acabas pagando, y así fue el minuto 93, en una acción desafortunada por parte nuestra, le cae el balón a uno de sus mejores jugadores, a Fortes, y con un gran golpeo desde medio campo, hace el 0-1 y el resultado final y tres puntos para Sinera, y nada, a pensar ya en el próximo rival, rival duro, un serio aspirante al título como es Calella, y bueno, seguiremos trabajando y intentando mejorar ese acierto de cara a portería de cara a las próximas jornadas. Venga, un saludo.